A los que se sumaron, a los que se rieron, a los que tomaron mate o se durmieron con nosotros de fondo, a los que tuitearon, a los que postearon, a los que simplemente nos aguantaron, a los que bailaron, a los que se dejaron incomodar y a los que miraron hasta el momento inmirable, gracias a todos los que vinieron al programa. Y a ustedes, que se pusieron cómodos en casa. ¡Gracias!